Inventario 17BS3074 corresponde a un vehículo Nissan Platina modelo 2003 color arena Presenta daño en la parte frontal Daño también en ambas puertas, lado izquierdo La fascia delantera rota El faro de niebla, lado derecho también roto La pintura del cofre ya quemada Faro derecho tallado Cuenta con la parrilla, el emblema, su refuerzo de fascia doblado Cuenta con su faro izquierdo, su motor aparentemente completo Cuenta con la batería, su computadora, caja de fusibles Varios cables sueltos Varios arneses La salpicadera izquierda rota, cuenta con rines de aluminio, llantas, un 60% de vida El parabrisas no presenta daño, cuenta con su antena Ambas puertas abolladas El espejo completo Pasamos al interior Los asientos cuentan con fundas Las vestiduras desgastadas El vehículo es estándar, no cuenta con estéreo Cuenta con tapetes El interior sucio El interior sucio Presenta varios rayones La pintura ya quemada Fascia trasera Presenta varios tallones La pintura se le está botando La tapa cajuela Varios rayones Le hace falta su emblema La calavera derecha rota La cajuela cuenta con la llanta de refacción Costado derecho Varios rayones En la parte baja dañado el costado Le hace falta su tapa De la toma de gasolina Las puertas Varias abolladuras La pintura del toldo ya quemada Llantas un 40% de vida El espejo completo Salpicadera tallada También presenta daño En la suspensión Delantera derecha Suspensión recorrida La llanta prensada El rin de aluminio tallado